Fue una iniciativa que surgió de un grupo de compañeros que, bueno, con ganas de juntarnos, de empezar a participar en lo que es la actividad gremial, no en lo sindical propiamente dicho, sino también en todas las actividades sociales que conlleva. Y bueno, surgió la iniciativa, la idea de hacer una colecta de juguetes para niños carenciados en barrios marginados, digamos, que es loncativo, se pensó, y en una escuelita de fútbol que un compañero o una docente está dando clase en el barrio El Pulmón, en Álvarez. ¿Y cómo están organizando esta colecta? ¿Hasta cuándo hay tiempo para participar? La idea es hasta el miércoles 21 realizar la colecta, hemos realizado una campaña de mails, en las redes sociales, ayer salimos a diferentes áreas a entregar un folletito pidiendo la colaboración, y la idea es, bueno, como te decía, hasta el miércoles juntar todos los juguetes y ropa también para poder jueves y viernes hacer una clasificación por edad, por tipo de juguete, y ya el viernes a la mañana entregarlo a los distintos responsables de esas áreas o de esas zonas para que lo puedan entregar a los niños. ¿En qué lugares se pueden dejar las donaciones? La idea es que en Bedelia sea el centro de recepción de los juguetes o de la ropa, pero si no en las distintas áreas, donde haya compañeros no docentes que estamos participando, también pueden recibirlos ellos a los juguetes. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina